El Grupo Incacá realizó una nueva travesía hacia la provincia de Cajatambo en el departamento de Lima. Aquí Julio Palacios nos cuenta los detalles. Gracias por participar en esta travesía. Hoy nos vamos a los baños termales de Guñoz. Es una ruta bastante interesante, es un camino mixto entre trocha y pista. Vamos a llegar mañana hasta 4.335 metros de altura sobre el nivel del mar. Vía el ahorcado, el óvalo de Río Seco, Sayán, Churín, Ollón. Llegamos a Cajatambo hoy día aproximadamente 1 y media, 2 de la tarde. Nos espera un almuerzo típico cajatambino que es la sopa party. Y unos ricos tamales para poder recuperar todas las energías. Como en toda travesía queremos destacar la importancia de la comunicación. Para eso usamos unas radios de doble banda, donde nosotros durante todo el desarrollo de la travesía nos vamos comunicando las incidencias. ¡Cajatambo! ¡Cajatambo! Bueno, gracias por la presencia. Bienvenidos a todos los visitantes. Quien le habla como alcalde provincial, progerente general y algunos funcionarios. Estamos muy complacidos que en esta vez visiten Cajatambo. Y sobre todo los baños termales Buño, que es la entrada a la puerta a los nevados uáiguals. ¡Gracias Cajatambo! La verdad que estoy muy contenta. Muy contenta porque es mi primera vez en Cajatambo. Y bueno, me sorprende cada vez mi Perú. Tiene lugares muy asombrosos. Bueno, verdaderamente espectacular. Estoy muy contento. Toda la travesía y sobre todo conocer el Perú profundo. Es una situación diferente. Sobre todo todas esas coordenaciones quedan sin cacar en los detalles, coordinar con las autoridades. ¡Gracias Cajatambo! ¡Gracias Cajatambo! Estamos en el punto cero para poder caminar hacia los baños termales de Buño. Hemos concretado ahí unos caballos, unas llamas que nos van a llevar todo el bulto. Vamos a hacer una parrilla dunera en las alturas. Ahí están unos cupulantes que están subiendo allá a su caballo. Tenemos media hora de caminata y nos vamos a encontrar con esa maravilla que son los baños termales medicinales de Buño. Buenas noches.